Totalmente en vivo, desde Mocidio, Sonora, Cupa Panther Tres duritos después de que un poco carece el atanque, ahí va Ya ves, lo que ya no me quería hacer, he bloqueado, me tenía al tercer Me hicieron paro, unos tequilas que los huevos me activaron Y por eso te busqué, y por eso te busqué Bebé, y te derrites por abrazarme otra vez Con puro pendejo te la llevas centrado, vamos olvidando los dos de lo pasado Y tres duritos después Y tres duritos después Y a los vidrios empañados Nos queremos, nos amamos, reconozco, te he fallado Reconciliación, y con coraje vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos, nunca sueltos, vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Ya ves, aquí me tienes siempre a tus pies Manejar por la ciudad Pero mija, ya pórtate bien, porque lo siento Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Nos queremos, nos amamos, reconozco, te he fallado Reconciliación, y con coraje vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos, siempre juntos, nunca sueltos, vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad